Con toda la libertad que el Espíritu me da Quiero gritar a los cuatro vientos Es algo hermoso ser cristiano Lo digo yo, no me avergüenzo de aplaudir y alzar mis manos Al creador del universo Porque nadie, solamente Él Él me redimió del pecado Su divino nombre con todas mis fuerzas glorificaré Que tranquilidad Oh, qué felicidad Vino Él y me ha hecho mirar Todo diferente Oh, gloria a Dios No hay nada mejor Que la dicha y la paz que Él da A todo el que viene a Él Él es algo hermoso ser cristiano Lo digo yo, no me avergüenzo de aplaudir y alzar mis manos Al creador del universo Al creador del universo Porque nadie, solamente Él Él me redimió del pecado Hago su divino nombre con todas mis fuerzas glorificaré Aquí en mi corazón Yo guardo, yo guardo la ilusión Yo guardo la ilusión De mirar frente a frente su rostro y contemplar su gloria Perseveraré Yo sé que le daré Yo sé que le daré Aunque pasen y pasen los años Un día Yo le daré Es algo hermoso ser cristiano Lo digo yo, no me avergüenzo de aplaudir y alzar mis manos Al creador del universo Al creador del universo Porque nadie, solamente Él Él me redimió del pecado Su divino nombre con todas mis fuerzas glorificaré Es algo hermoso ser cristiano Lo digo yo, no me avergüenzo de aplaudir y alzar mis manos Al creador del universo Porque nadie, solamente Él Él me redimió del pecado Su divino nombre con todas mis fuerzas glorificaré La 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 la